Bueno, baby, baby, quiero sentir las cosas de siempre, quiero saber si tu mamá me quieres, quiero volver a empezar en feliz, a mí, quiero saber qué forma en tu vida, quiero saber si tu mamá me quieres, 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 Puedo ver que ya todo acabó, ¿quién no te haría? Para volver a llegar a pasar. Puedo ver que ya todo acabó, ¿quién no te haría? No, no, no.